Hola, soy Juan Carlos Pérez, consejero técnico en la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y coordino desde ahí el programa MUSE con la Fundación de Judí Menujín, de hace cinco años aproximadamente, aunque en mi anterior etapa docente también tenía relación con la Fundación y con el programa. Bueno, el programa MUSE es un programa fundamental para el Ministerio de Educación, de hecho empezó en 1996 con el convenio con la Fundación Internacional y si bien luego con la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas, el Ministerio solo se quedó con las competencias de Ceuta y Melilla, los encuentros de formación permiten darle un sentido nacional. En Ceuta y Melilla está muy integrado, lleva una trayectoria muy amplia y es fundamental sobre todo por el trabajo que realiza en centros con diversidad social y cultural, en centros con cierto alumnado en vulnerabilidad. Entonces, a nosotros nos parece un programa esencial para el sentimiento de pertenencia del alumno, para el desarrollo de habilidades, el desarrollo de valores, la convivencia, la educación para la paz y la ciudadanía. Bueno, el arte en la educación aporta globalidad, aporta todas las dimensiones del alumno, le aporta creatividad, le aporta el sentimiento o la sensación de realización, del poder hacer, de autoestima, le aporta también el sentimiento de logro, aporta una metodología que permite trabajar en grupo con los demás y ver ese sentimiento de logro con los demás, le permite trabajar valores y le permite también una proyección hacia la comunidad y hacia la comunidad educativa que es importantísima. En el Museo de los Centros Escolares, por lo que nos cuentan los docentes y cuando tenemos estos encuentros de formación o hacemos la visita a los centros de Ceuta y Melilla, que son la competencia nuestra del Ministerio, les aportan muchísimo. En primer lugar, les aporta motivación, les aporta motivación para ir al centro educativo, les aporta motivación para estar en el aula, les aporta alegría, les aporta creatividad, les aporta relación con los demás, les aporta romper barreras, muchas veces en espacios donde si no, no podrían participar en otras actividades artísticas o culturales, tienen la posibilidad también de participar en ellas y les aporta competencias transversales que pueden trabajar también y reforzar las que están trabajando los docentes. Museo es ilusión, transformación. El arte transforma para bien y el arte transforma para una mejor convivencia y una mejor ciudadanía. Cambiamos por lo que somos capaces de hacer con nosotros mismos, con los de alrededor y dentro de nuestros espacios cotidianos. Apretemos si hay emoción. La diferencia es la motivación, la emoción y la creatividad. Y el programa Museo le hace perdurar el tiempo su integración ya en los centros, su alegría, su chispa, que además es un programa que está integrado en el proyecto centro educativo, no es algo que sea ajeno, por lo tanto ya forma parte de las señas de identidad del centro. De hecho, los docentes y los chales lo suelen expresar, este es un centro Museo cuando entran.